oh ok yo puedo eso nomas lo pongo en la night Lorenzo Monteclaro cantando Te vas ángel mío Pero dale una risa a la cámara El nendo loco Te vas ángel Unimento dolor Llevando de alegría El corazón a sufrir No loco Saúl ¿Qué? Vamos a abrir acá ¡Suscríbete al canal!